Y nuestro héroe ganará tiempo extra antes de que lleguen los médicos, por lo tanto es probable que sea Gia. ¿Te mueres de hambre por lo que vas a la plaza de comida local? Demasiado tarde, ya está cerrada. ¡Oh, mira! Esa tienda todavía está funcionando. Quedan tres hamburguesas para elegir, pero solo una de ellas es segura para comer. Dale me gusta si puedes detectar la comida envenenada de inmediato. La primera hamburguesa fue cocinada hace cinco días según su etiqueta. Ah, no, gracias. La tercera fue preparada hoy, pero hay una mosca posada en la carne. Las moscas pueden propagar enfermedades. Solo la segunda hamburguesa que está envuelta en fil transparente es una opción segura. ¿Alguien tiene una respuesta mejor? Siéntete libre de compartirla. Al día siguiente, vas al salón de belleza local para cortarte el pelo. Desafortunadamente, uno de estos peluqueros es un maníaco. Escribe tu respuesta en los comentarios y puedes adivinar quién es. Es el segundo peluquero. La técnica de corte de cabello con fuego es bastante normal en estos días, pero también esconde un H en su bolsillo, lo cual está lejos de ser normal. Atrapado. Tu corte de pelo está listo y ahora es el momento de charlar con tus amigos. Te envían algunas selfies, Sally se está preparando para hacer paracaidismo, Bobby está tomando una clase de yoga y Caleb está manejando una cuatrimoto a través de un desierto. ¿Quién tiene menos probabilidades de sobrevivir? Dale me gusta a este video si ya conoces la respuesta. Aunque Bobby está retorcido en una posición increíble, su profesor está cuidando de él. Los escorpiones no representan una amenaza para Caleb, a menos que se baje de su vehículo. Pero echa un vistazo a la foto de Sally. Hay relámpagos en el cielo. No es seguro hacer paracaidismo en medio de una tormenta eléctrica. Estás caminando en la selva y encuentras tres palmas de plátanos. Una de ellas es venenosa. ¿Puedes adivinar cuál es? Ok, a primera vista la primera pila parece mala porque sus plátanos se han oscurecido, pero eso no significa que sean venenosos. La tercera palma tiene menos frutas, por lo tanto probablemente a muchas personas les gustó comerlas. Pero echa un vistazo debajo de la segunda palma. Alguien recogió un plátano, le dio un mordisco y luego simplemente lo dejó caer al suelo. Eso es sospechoso. Así que esta es la planta peligrosa. Pero si tienes una opinión diferente, por favor, déjanosla saber en los comentarios. Por la noche vas al carnaval local. Tres damas quieren bailar contigo, pero desafortunadamente solo una de ellas es una pareja segura. ¿Puedes adivinar quién es peligrosa? Piensa con cuidado y no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Aunque la primera dama lleva una encantadora máscara de conejo, es una ladrona. Le está robando el teléfono a un hombre en la multitud y observa más de cerca a la tercera mujer. Tiene una botella de vidrio rota asomándose de su bolsillo. No es muy seguro bailar a su alrededor. Por lo tanto, solo la segunda mujer es una pareja segura. Hay tres rutas que puedes tomar. El primer camino está cubierto de brasas ardientes. El segundo de repugnantes, gusanos y sapos. Y el tercero de hermosas rosas. ¿Qué sendero elegirías? Asegúrate de contárnoslo en los comentarios. Las brasas calientes pueden quemar tus zapatos y las espinas de las rosas pueden raspar tu piel. Por lo tanto, la segunda ruta es la mejor opción. Estas criaturas no representan una amenaza para los humanos. Estos dos chefs están cocinando sobre fuego al aire libre. Uno de ellos está en serio peligro. Si ya sabes quién, apresúrate a ser el primero en compartirlo en los comentarios. Vaya, vaya. Observa más de cerca al primer chef. Su bufanda ya está echando humo. Está a punto de arder en llamas. ¡Alerta de incendio! Al siguiente día, decides dar un paseo por la playa. Hay una ducha abierta en la orilla. ¿Ves a tres chicos quitándose la arena después de nadar en el mar? ¿A quién salvarías? Antes de hacer sus votos matrimoniales, Jenny tenía que elegir un vestido. Así que fue a una tienda de alta costura para ver su colección de vestidos de novia. Le explicó al diseñador el estilo que quería para su ceremonia. Este dijo que tenía un vestido perfecto para ella y que se lo traería si respondía correctamente un acertijo. Si un vestido tarda una hora en secarse, ¿cuántas horas tardarán en secarse seis? Seguirá siendo una hora porque todos se secarán al mismo tiempo. Ben tenía que conseguir un último artículo de su lista de compras para la boda. Y era... Lo que une a dos personas, pero toca solo a una. ¿Puedes descubrir qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un anillo de bodas, por supuesto. Ben se dirigió a una joyería para conseguir algo azul para su novia. El dueño de la tienda le mostró tres anillos de boda diferentes con gemas azules. ¿Cuál debería comprar? El segundo anillo tiene un grabado en el interior, por lo que debe haber pertenecido a otra persona antes. La piedra preciosa del tercer anillo tiene una pequeña grieta. Eso solo puede significar que está hecha de vidrio o incluso de plástico. Así que Ben debería comprar el primer anillo con un zafiro. Luego, Ben y Jenny se ocuparon de las invitaciones. Una imprenta les ofreció tres versiones diferentes. ¿Cuál deberían elegir? ¿Recuerdas el nombre del hotel que reservaron? Era Sunrise Lodge. Pero la primera invitación dice Sunset Lodge. Así que esta no servirá. Y en la tercera invitación, sus nombres están impresos como Benny y Jen. Esa no es nuestra pareja. Entonces deben elegir la segunda invitación. Antes de la boda, los visitaron tres de sus amigos. Uno de ellos trajo un cuadro como regalo de bodas, pero los tres aseguraron que ellos eran el artista que lo había pintado. Dos de ellos deben estar mintiendo. ¿Puedes descubrir quién es el artista real? ¿Qué es el artista real? ¿Qué es el artista real? Echa un vistazo a la firma en la pintura. Dice Dennis. Ahora mira el collar del tercer amigo. Tiene la letra D. Así que él debe ser Dennis, el artista que pintó el cuadro. Finalmente, llegó el día de la boda y los invitados de Ben y Jenny comenzaron a llegar. Sin embargo, la seguridad del hotel vio a tres personas de aspecto sospechoso que podían no haber sido invitadas. Echa un vistazo a estos tres chicos. ¿Puedes decir cuál no debe estar en la boda? ¿Ves las muñequeras del hotel que dicen Ben y Jenny que llevan el segundo y el tercero? Eso solo puede significar que realmente están invitados. Entonces, es el primer hombre el que intenta colarse en la boda. Lo siento amigo, no habrá bebidas gratis para ti. Después de la ceremonia, llegó el momento de la fiesta. Mientras Ben y Jenny bailaban, alguien derramó su bebida en el vestido de Jenny. Pero nadie vio quién había sido. Jenny vio a tres personas que podrían haberlo hecho. Échales un vistazo. ¿Puedes decir quién arruinó su vestido? El primer hombre tiene manchas en la camisa que parecen una bebida derramada, pero en realidad son parte del patrón. Así que no es él. La tercera chica se ve limpia, pero el dobladillo de la falda de la segunda se ve sucio. Así que debe haber sido ella quien lo había hecho. Después de que terminó la ceremonia, Ben y Jenny querían tomar una foto para capturar el momento para siempre. Pero mira, hay algo extraño aquí. ¿Puedes identificar lo que es? ¿Puedes ver a una mujer escondida detrás de los árboles, observándolos? Lleva un sombrero de bruja. Pero esta es una ceremonia de boda, no una fiesta de disfraces. ¡Mmm, qué extraño! Justo antes de irse, Jenny desapareció repentinamente. Luego, la bruja se presentó frente a Ben y dijo, ¡Sólo puedes besar a la novia si descubres con quién te casaste realmente! ¡Ja, ja, ja! Luego aparecieron dos Jennys frente a Ben. ¿Puedes decir cuál es su verdadera esposa? ¿Recuerdas la foto de la boda? La Jenny de la izquierda es la real, porque su tatuaje está en el mismo brazo que en la foto. Ahora que la boda de Ben y Jenny había terminado, era hora de que eligieran un destino para la luna de miel. Fueron a una agencia de viajes para reservar uno. El agente de viajes les ofreció tres destinos de vacaciones diferentes. Ibiza, Canes y el Caribe. ¿A dónde deberían ir? ¿Has visto el pronóstico del tiempo en la televisión de la oficina? Dice que el tiempo en Ibiza va a ser ventoso en los próximos días. Y en Canes va a llover. Entonces deberían elegir el Caribe y disfrutar del sol. La agente de viajes dijo que podía mejorar sus boletos de avión a clase ejecutiva de forma gratuita. Sería su regalo de bodas para ellos. Pero tenían que resolver este acertijo. ¿Qué puede dar la vuelta al mundo permaneciendo en un rincón? Es una estampilla. Mientras la señora Virginia de la Vega estaba de vacaciones de verano, robaron en su casa. La cámara de seguridad captó a tres mujeres que se convirtieron en las principales sospechosas. Analia, la mejor amiga de Virginia, dijo, vine a recoger el correo. Sofía, la criada, dijo, vengo todos los miércoles a limpiar la casa. Y Daniela, la jardinera, dijo, vengo todos los viernes a cuidar el jardín. ¿Quién robó a la señora de la Vega? Debe haber sido Sofía, la criada. Dijo que limpiaba todas las semanas. Pero mira la casa. Está muy polvorienta. Está mintiendo y debe ser la principal sospechosa. El viernes, María se escapó para ir a un viaje sin pedir permiso. Su madre se enteró y la castigó durante un mes. Nada de amigos ni de fiestas. Dos semanas después, hubo otra fiesta a la que María no podía faltar. La mañana siguiente a la segunda fiesta, la madre entró en la habitación de María y le preguntó qué había estado haciendo por la noche. Estaba resolviendo mi nuevo rompecabezas, contestó la joven. María estuvo castigada un mes más. ¿Por qué? Echa un vistazo al rompecabezas. Apenas lo ha empezado. Debe haber hecho otra cosa por la noche. Juana era una alumna universitaria sobresaliente. Pero sus amigos llevaban una semana sin saber nada de ella. Cuando no se presentó a un examen, su mejor amiga se preocupó. Fue a visitarla, pero Juana no estaba en casa. Entonces informó que había sido secuestrada. Había tres sospechosos, todos ellos exnovios de Juana, Uberto, Miguel y Daniel. Todos negaron haber estado en contacto con la chica. La nota que hay en el refrigerador es una pista. Parece una receta, pero no lo es. Es el número de letras que debes tomar de cada palabra. Dos, seis de huevos nos da U. Luego tenemos B, después R, T y O. Parece que Uberto tiene algo que ver con la desaparición de Juana. Esmeralda estaba dando un paseo por el bosque y se perdió. Deambuló hasta que encontró el camino que llevaba a la casa de una bruja, su vieja amiga. Esmeralda se acercó a la casa, pero la bruja no estaba allí. En su lugar había cuatro portales abiertos. Sobre la mesa, la chica encontró la lista de quehaceres de la bruja. Las dos primeras tareas de la lista de la bruja están completadas. Así que lo más probable es que se haya ido a atrapar a ranas. Los números entre paréntesis deben significar el número de lados que tiene cada portal. Diez es una estrella. Tres es un triángulo. Cuatro es un cuadrado. Y cero es un círculo. Para atrapar algunas ranas, debe haber usado el portal que parece un cuadrado. Carolina era una chica amable y guapa en su penúltimo año de instituto. Dos de sus mejores amigos, Guillermo y Samuel, querían invitarla al baile. Así que los chicos decidieron preguntarle a la mejor amiga de Carolina cuál de ellos le gustaba más. La chica no quería compartir los secretos de su mejor amiga, pero les dio una pista. A Carolina le encanta la pizza, pero no soporta las hamburguesas. Le gusta hacer ballet, pero nunca va al gimnasio. Su animal favorito es la llama, pero le dan miedo las cebras. ¿Cuál de los chicos le gusta a Carolina? La amiga de Carolina quería darles una pista a los chicos, así que tenemos que buscar algún patrón. Todas las cosas que le gustan tienen doble consonante. Pizza, ballet, llama. Guillermo tiene la doble L en su nombre, así que debe ser él el que más le gusta a Carolina. Katia se despertó en una mazmorra y no recordaba qué le había pasado. El lugar no parecía seguro, así que decidió irse. La puerta estaba abierta y salió de la habitación caminando por el pasillo. Unos minutos más tarde, se detuvo ante dos ascensores y una puerta con una señal de salida. ¿Sería la vía de escape? En cualquier caso, la puerta estaba cerrada y requería una contraseña. ¿Puedes adivinar cuál es el código? Presta atención a los números del ascensor. Dicen 13 y 11. Por lo tanto, la contraseña debe ser 1311. En una pequeña y tranquila ciudad empezaron a desaparecer hombres jóvenes. La policía llevaba muchos meses buscándolos y no encontraba ningún rastro. Pero un día descubrieron un sótano abandonado en una vieja piscina. En su interior había tres jóvenes que decían haber estado retenidos allí durante tres meses. Uno de ellos era el secuestrador. Pero, ¿quién? Mira, un tipo no tiene nada de vello facial y otro se ha dejado la barba porque no se afeita desde hace tres meses. Pero este tipo está recién afeitado, así que debe ser el secuestrador. A Orlando siempre le cuesta hacer la maleta. Cuando va a algún sitio, se lleva cosas que nunca va a utilizar. Así que necesita que lo ayudes. En esta ocasión, se está preparando para ir de acampada al bosque. Echa un vistazo a su maleta y decide qué es lo que no necesitará durante el viaje. ¡Mira! Hay un secador de pelo eléctrico. No hay electricidad en el bosque, así que puede dejarlo en casa. Ahora, mira lo que Orlando ha metido en la maleta para sus vacaciones en Egipto, donde se alojará en un hotel con todo incluido. ¿Hay algo que no necesite? ¿Es un detergente para la ropa? No, en los hoteles con todo incluido, no se lava la ropa. Ahora se va a la casa de su novia a pasar el fin de semana con ella. ¿Qué lleva en la maleta que no va a necesitar allí? Shayla participa en un concurso de belleza. La próxima presentación tendrá lugar en 30 minutos. Shayla deja sus cosas en el vestidor y sale a hablar por teléfono. Después de eso, regresa y ve que alguien ha roto su atuendo. Shayla se enfurece e interroga a sus rivales. Millie dice Me estaba maquillando, así que me quedé en mi silla sin moverme y no podía mirar a mi alrededor. Chelsea dice Estaba en el baño, creo que almorcé algo porque me cayó mal. E Isabella dice Estaba fuera del camerino, filmando historias para mis suscriptores. ¿Quién miente? Millie dijo que se maquilló, pero ¿por qué lo arruina poniéndose una mascarilla? Shayla abre la puerta y se encuentra cara a cara con ratas espeluznantes. Se escapa y se pierde en el sótano. Encuentra estas tres puertas que llevan al escenario, pero cada una esconde algún peligro. Hay cables rotos y un charco de agua en el suelo detrás de la primera puerta. Hay un escorpión detrás de la segunda puerta esperando para picar a Shayla. Y hay un portal mágico que conduce a la cima de una montaña detrás de la tercera puerta. ¿Puedes ayudar a Shayla a tomar la decisión correcta? Debe elegir la primera puerta. Hay suficiente espacio, puede arrastrarse por debajo de los cables. Shayla sube al escenario y ve tres detalles extraños en el auditorio. ¿Puedes verlos tú también? Mira más de cerca a esta chica. Sostiene un libro al revés. Este músico toca un violín sin cuerdas. Además, hay un panda entre los espectadores. Shayla se convierte en reina de belleza. Recibe una tiara de diamantes y un cheque. Se dirige fuera del escenario, pero de repente, todas las luces del edificio se apagan durante unos segundos. Cuando las luces se encienden de nuevo, Shayla ve que alguien ha robado la tiara. Interroga a tres rivales. Soy dice, No quiero tu tiara barata. Mi papá es multimillonario. Jasmine dice, Alguien me empujó en la obscuridad y me rasgué el vestido. Y Rachel dice, Debes haberla dejado caer al suelo. Busca mejor. ¿Quién robó la tiara? Soy, está escondida debajo de su collar de diamantes. Al día siguiente, Shayla se despierta en un castillo espeluznante. Una bruca malvada la convirtió en un mono. Shayla necesita usar un hechizo para romper la magia negra. Pero, el libro de hechizos está encerrado en una caja. La cerradura requiere un código de seis dígitos. ¿Puedes ayudarla a abrir la caja? Hay exactamente seis velas en el estante de encima de la caja. Es una pista. Cada vela tiene un número particular de puntos. Entonces, el código es 243621. Hay cuatro casas grandes en el barrio de Shayla. Las cuatro están en una fila y tienen diferentes colores. Rojo, verde, blanco y azul. La casa de la señora Jones está en algún lugar a la izquierda de la casa verde. La tercera casa de la fila es blanca. La señora Snake tiene una casa roja. Y la señora Crystal no vive en ninguno de los extremos de la fila. Pero, ella vive en algún lugar a la derecha de la casa azul. Mientras tanto, la señora Dylan vive en la cuarta casa y la primera casa no es roja. ¿Puedes descubrir quién vive dónde y cuál es el color de la casa de cada persona? Por las pistas, sabemos que la primera y tercera casa no pueden ser rojas. La señora Dylan vive en la cuarta casa. Por lo tanto, la señora Snake, propietaria de la casa roja, solo puede vivir en la segunda. Como la señora Crystal no vive en ninguno de los extremos, debe vivir en la tercera casa, que es blanca. La casa de la señora Jones está en algún lugar a la izquierda de la casa verde, lo que significa que la señora Dylan vive en la cuarta casa. En cuanto a la señora Jones, vive en la primera casa y es azul. ¿Puedes detectar a un maestro falso? El hombre de la izquierda no es un verdadero maestro, es un actor. Mira más de cerca. Hay un icono de cámara, Rec, en la parte superior de la pantalla. Dos amigos quieren cruzar un río. La única forma de llegar al otro lado es en bote, pero este bote solo puede llevar a una persona a la vez. El bote no puede regresar solo. Y no hay cuerdas ni trucos similares. Sin embargo, ambos logran cruzar el río usando el bote. ¿Cómo es eso posible? Los chicos estaban en las orillas opuestas del río. Josh y Bob son mellizos. Josh vive con su esposa y Bob vive solo. ¿Puedes descubrir cuál es Josh? Es el primer chico. Tiene un par de cepillos de dientes en su baño, mientras que Bob solo tiene uno. Un viajero en el tiempo está en esta velada. ¿Puedes identificar a esta persona? Los zapatos de esta señora parecen demasiado antiguos. Chuck entra en un edificio espeluznante, donde... ¡Gran trabajo! ¡Aquí está! Bien, hagámoslo otra vez. Ahora hay aún más emojis. ¿Ves el que está solo? ¡Aquí está! Bien, ahora sigamos. Un mes antes de Halloween, Daphne se mudó a una casa nueva y moderna que se construyó a principios de la década de 2000. Era una gran casa, pero Daphne la consiguió por un precio muy bajo porque se creía que estaba encantada. La joven no creía en eso, así que no le molestó ni un poco. En la noche de Halloween, regresó a casa pasada la medianoche. Cuando entró en su habitación, vio a un fantasma flotando allí. El fantasma miró a Daphne y dijo... ¿Sabes qué? No puedes vivir aquí. Es mi casa. Vivo aquí desde hace 100 años y me estás incomodando. Daphne dijo que el fantasma estaba mintiendo. ¿Por qué? La casa fue construida a principios de la década de 2000, por lo que apenas tiene 20 años. El fantasma no podría haber vivido allí durante 100 años. Así es, los fantasmas mienten. Es la noche de Halloween. Hay luna llena y todo se ve espeluznante. Pero Eslin fue sola a una casa abandonada del bosque. Tan pronto como entró, la puerta detrás de ella se cerró y quedó trabada. Deambuló por la casa y encontró tres puertas que daban a la salida. Pero no parecían seguras. Detrás de la primera puerta había un hombre lobo. Detrás de la segunda había un zombie. Detrás de la tercera puerta había un fantasma. ¿Qué camino es más seguro elegir? Eslin definitivamente debería elegir la tercera puerta. Los fantasmas pueden dar miedo, pero no pueden hacerle ningún daño real. Por supuesto que Eslin no fue la única en ir a la casa esa noche. Otro estudiante, Colton, vestido con la armadura de plata de caballero, también decidió explorar la casa espeluznante. Al igual que con Eslin, la puerta se cerró detrás de él justo después de que entró a la casa. También encontró tres salidas. Detrás de la primera puerta había un vampiro. Detrás de la segunda había un enorme dragón que odia a los extraños. Detrás de la tercera puerta había un enorme cíclope que aplastaría a cualquiera que entrara. ¿Qué camino debería elegir Colton para mantenerse a salvo? Por suerte para él, está vestido como un caballero con armadura de plata. Los vampiros le temen a la plata, por lo que la primera puerta es totalmente segura para Colton. En Halloween, Kennedy quería pasar la noche con su novio, pero su padre estaba en contra de que ella saliera con alguien. Así que ella le mintió, diciendo que iba a hacer dulce o truco con sus amigos y prometió estar en casa a medianoche. Regresó a las 11.30 pm, sin embargo, su padre se enojó con ella y le exigió que le dijera dónde estuvo realmente. ¿Cómo supo que Kennedy no había ido a pedir dulces? Bueno, regresó con una canasta de dulces vacía. Afuera de un pueblo, escondida en el bosque, hay una casa donde vive un grupo de amigos. Una momia, una sirena, un fantasma, un hombre lobo y una bruja. Cada Halloween comen dulces. Son cinco criaturas, pero este año solo tienen cuatro barras de chocolate y no saben cómo dividirlas en partes iguales. Tal vez tú tengas alguna idea. Deben dividir cada una de las cuatro barras en cinco partes y entonces cada criatura recibirá una parte de cada barra. De esta manera, todos comerán exactamente cuatro piezas de chocolate. Ahora que los monstruos y los humanos viven uno al lado del otro, intentemos identificar quién es quién. Te mostraré unas imágenes y tu tarea es encontrar un monstruo en cada foto. Aquí está la primera. ¿Puedes encontrar al monstruo? Mira, la piel de este chico es verde. Definitivamente no es humano. Aquí te dejo la siguiente foto. Presta atención. ¿Ves a alguien que no sea humano aquí? Esta chica en la piscina es una sirena. ¡Buen trabajo! Bien, aquí hay una más. Es bastante difícil, pero creo en ti. ¿Quién crees que no es humano aquí? Mira, esta mujer no tiene sombra. Esto no es normal para un ser humano, por lo que debe ser alguna otra criatura. ¡Gran trabajo! Aquí hay otra más. ¿Quién crees que no es humano? Esta persona lleva una varita. Debe ser una bruja. Y este es probablemente el más difícil. Tienes que mantener los ojos bien abiertos. Una foto de una cafetería local. ¿Ves algo sospechoso? Mira, hay un vaso de sangre en el aire como si alguien lo estuviera bebiendo. Debe ser el vampiro. Pero no está en la foto porque no pueden ser fotografiados. Diana es una campeona de natación y se está preparando para sus competencias de lunes. 24 horas antes del gran día, desaparece. Nadie puede encontrarla y la policía sospecha de otras tres nadadoras. Juana dice que no ha hablado con Diana desde el último entrenamiento. Yoleta dice que invitó a Diana a almorzar el sábado. Pero que ella dijo que no porque se estaba arreglando el cabello para la competencia. Y Mónica dice que habló con Diana la noche anterior. Ella le dijo que se sentía ansiosa antes de la carrera. Una de las nadadoras está mintiendo. ¿Cuál? Violeta sabe dónde está Diana. No tiene sentido que un nadador se arregle el cabello antes de una competencia. Lorena caminaba a casa desde el trabajo cuando escuchó gritos que venían de una casa cercana. Inmediatamente fue a ayudar. Siguió la voz y esta la guió a un sótano. Tan pronto como entró, la puerta se cerró de golpe. Tres portales se abrieron frente a ella. Solo uno de ellos conducía a un lugar seguro. El primer portal estaba lleno de arañas venenosas gigantes. En el segundo portal había una enorme roca suspendida que podría derrumbarse en el momento en el que alguien entrara. En el tercer portal, siete cocodrilos hambrientos esperaban a su próxima víctima. ¿Puedes ayudar a Lorena a elegir el portal correcto? La chica debe elegir el segundo portal. Puede arrojar sus zapatos adentro. Esperará que la piedra gigante caiga al suelo y esquivarla. Daniel es un marinero en un gran crucero. Un día, el capitán le pidió que fuera a la bodega a buscar unos suministros. Pero cuando bajaba por la escalera, esta se rompió. Por más que lo intentó, no pudo salir. Un poco más tarde, vio que había un agujero en el costado del barco y que estaba entrando mucha agua por ahí. ¿Cómo puede salir? Puede ponerse uno de los chalecos salvavidas que hay en la habitación y esperar a que el agua llene la bodega. El agua lo levantará y podrá empujar la puerta para abrirla. Mira atentamente a este hombre y a estas tres mujeres. ¿Puedes averiguar cuál de ellas es su verdadera esposa? Debe ser la chica de la izquierda. Mira, a diferencia de las otras dos, ella no tiene nada en las manos. Además, el hombre sostiene un bolso que, si somos honestos, no combina con su estilo. Ben y su novia Amelia fueron a explorar una cueva y se perdieron. Después de un tiempo, se encontraron con dos personas. Un chico y una mujer joven. El hombre, barbudo y de aspecto tosco, tenía una pala en las manos. He estado atrapado aquí por una semana. Sé cómo llegar a la superficie, pero necesito su ayuda. ¡Vengan conmigo! La joven exclamó. ¡No confíen en él! ¡Es un criminal! ¡Síganme! He estado atrapado aquí mucho más tiempo que él, pero creo que sé dónde está la salida. ¿A quién le deberían creer? Ben y Amelia decidieron seguir al hombre. Si la chica había estado en la cueva durante tanto tiempo, ¿por qué se veía tan limpia y tenía flores frescas en el cabello? Mira esta imagen. ¿Puedes averiguar quién vino del pasado? Este tipo. Echa un vistazo más de cerca a su pecho. Lleva una camisa con volantes. Eran comunes en el siglo XIX. ¿Qué tal esta imagen? ¿Cuál visitante es del pasado? Apuesto que es esta jovencita. Mira su extraño sombrero. ¿Y ahora qué? ¿Serás capaz de encontrar al viajero del tiempo? Es esta señora. Echa un vistazo. Está usando suecos. La fotógrafa de naturaleza Lidia estaba tomando fotografías de árboles y flores en el parque. Se detuvo cuando sintió un extraño olor químico en el aire y tomó fotos de las tres fábricas de la zona. Cuando miró las imágenes más tarde, se dio cuenta de qué fábrica emitía gas tóxico. ¿Puedes descubrirlo? No es la primera fábrica. Parece abandonada. La segunda está rodeada de árboles y flores. Significa que el humo que sale de sus chimeneas es seguro. Es la tercera fábrica la tóxica. Los árboles a su alrededor se ven secos y enfermos. Y las flores están marchitas. En el aeropuerto, un viajero furioso dice que el contenido de su equipaje ha desaparecido. Después de verificar la información del pasajero, un trabajador del aeropuerto descubrió que, efectivamente, había salido de Londres con una maleta pesada y ahora estaba vacía y un poco mojada. Pero, ¿no crees que toda la situación es un poco sospechosa? ¿Puedes averiguar lo que realmente sucedió? El pasajero salió de Londres con una maleta llena de hielo. Durante el vuelo, el hielo se derritió y el agua se filtró. El hombre ahora exige una compensación por sus pertenencias, supuestamente perdidas. Laura preparó 10 cubetas de alitas de pollo para una reunión familiar, una para cada invitado. Pero luego resultó que Jaime no recibió su parte. Alguien se había llevado dos cubetas. Fue el tío Paco que había desaparecido de su laboratorio. Después de registrar el lugar a fondo, David encontró una nota con números garabateados al azar. Esta decía Basándose en eso, David consiguió encontrar al científico y detener a los delincuentes que se lo habían llevado. ¿Qué estaba escrito en la nota encriptada y cómo la descifró el policía? El químico es inteligente. Cada número de la nota corresponde a un elemento de la tabla periódica. Así, el elemento que corresponde al 26 es FE, hierro. El 3 es LI, litio. Y el 58 es CE, serio. Si utilizas esta lógica, puedes deducir que la primera línea dice FELICE Y los números de la segunda línea significan NICOLÁS Después de averiguar los nombres, David localizó a los hombres y los arrestó. Elena por fin se compró una guitarra nueva. Quería tocarla enseguida, pero tenía que ir a la escuela. Encerró el instrumento en su habitación y se fue. Cuando llegó a casa por la noche, la guitarra había desaparecido. Sabía que el culpable debía ser uno de los miembros de su familia, ya que siempre se hacían bromas entre ellos. Así que interrogó a cada uno de ellos. La madre de Elena dijo que ni siquiera había visto la guitarra que la chica había comprado. Su padre dijo que la había visto cuando había pasado por la habitación de Elena, pero juró que no le había hecho nada. El hermano de Elena dijo que no había subido en todo el día, así que tampoco había visto la guitarra. Elena resolvió el misterio al instante. ¿Puedes hacerlo tú? Su padre estaba mintiendo. Dijo que había visto la guitarra al pasar por la habitación de la muchacha. Pero esto es imposible. Elena cerró la puerta con llave cuando salió. Un banco fue asaltado por desconocidos enmascarados. Uno de los atracadores pidió al cajero que les diera todo el dinero escondido en la caja fuerte, pero de pronto, el teléfono del cajero sonó. Era su madre. El atracador le dijo que atendiera para no levantar sospechas. Al teléfono, el cajero preguntó, ¿Hay alguna emergencia, madre? Llámame cuando llegues a casa y te ayudaré con la cena. Luego colgó. Cinco minutos después, mientras los atracadores seguían en el banco, la policía llegó al lugar del crimen. ¿Cómo se enteró la policía del robo? El cajero era inteligente. Mientras hablaba por teléfono con su madre, puso el botón de silencio mientras decía algunas palabras. Así que lo que su madre escuchó al otro lado de la línea fue, emergencia, madre, ayuda. En las afueras de una ciudad había una casa encantada. Un grupo de amigos decidió revisarla. Fueron ahí de noche. Pero nada más llegar, uno se negó a entrar e intentó detener a los demás. Ellos se rieron y lo dejaron atrás. Sin embargo, se oyeron unos ruidos terribles procedentes de la casa. Luego todo quedó en silencio. Juan no volvió a ver a sus amigos. ¿Cómo se dio cuenta de que había algo muy malo en la casa? Juan estaba muy atento. Se dio cuenta de que había muchas huellas que se dirigían hacia la casa, pero ninguna que se alejara. Un famoso hotel tiene siete plantas. En la primera se alojan cinco personas. Hay ocho personas en la segunda planta. Once personas se alojan en la tercera y así sucesivamente. En cada planta siguiente viven tres personas más que en la anterior. ¿A qué planta va más veces el elevador? A la primera planta. Cualquier persona que se aloje en una planta distinta de la primera tiene que llamar al ascensor para llegar a su destino. En una pequeña ciudad, tres profesores pidieron la baja por enfermedad el mismo día. Janet dijo que había tenido un accidente de auto y se le había roto la pierna. Ahora tenía dificultades para caminar con la escayola y todo. Emma se quejó de que había tenido un entrenamiento muy desafortunado y se había lesionado el cuello. No podía girar la cabeza. Y Cristina dijo que se había caído de la bicicleta y se había hecho daño en el brazo. Uno de los profesores está mintiendo. ¿Puedes decir quién? Es Janet. Dice que tiene dificultades para caminar con la escayola. Pero ni siquiera tiene muletas.